La Antorcha Olímpica La Antorcha Olímpica está llegando por el norte londinense en el estadio de Wembley, llegará al Big Ben a nuestras espaldas, pasará por todo el río Támesis en su recorrido hacia el este londinense, donde las instalaciones para los Juegos Olímpicos después de Beijing, los Juegos Olímpicos del 2012, ya se están construyendo aquí. Mientras tanto, con el Big Ben nevado a nuestras espaldas, solamente estamos esperando que Peter Pan pueda llegar con la Antorcha. Y no, las multitudes reunidas no vieron al personaje londinense invernal por excelencia, sino a una plétora de 80 celebridades que se encargaron del recorrido, entre ellas la violinista Vanessa Mae y el jefe de la Delegación Olímpica Británica, Sebastian Coe. Hola. ¿Hablas español? Un poquito, me llamo Vanessa y te quiero. ¿Cuál fue la importancia para Londres de que la Antorcha haya venido? Yo creo que fue maravilloso. Londres tendrá los Olímpicos en el 2012, este año son en China y fui muy honrada por haber sido invitada. Estoy muy contenta de haber tenido este día libre para ser parte del recorrido. Estoy muy contenta de estar aquí. La razón de que la Antorcha esté aquí es para celebrar los valores del deporte internacional y también para invitar a las juventudes del mundo para unirse para los Juegos Olímpicos. La reunión de unos 200 países en unas semanas en Beijing para celebrar el deporte y el esfuerzo humano. Aunque la Antorcha y el Fuego Olímpico son símbolos de paz y unión entre los hombres, aquí en Londres las celebraciones no han quedado libres de protestas por la liberación del Tibet. Desde Londres, Inglaterra, TV Azteca también prende tu pasión olímpica.